Estamos a menos de dos semanas para que se acabe la versión 2.4 de Aethergazer en el servidor global Y ya nos están anunciando la siguiente versión que va a ser bastante sorpresa y pues también digamos algo malo Para muchos que estaban esperando esta versión y que esperaban a que viniese mucho más adelante Hola que tal gente, que tal como están, sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal Soy Cami y sean bienvenidos a un nuevo video de Aethergazer En esta ocasión para hablar sobre lo que empezaron a anunciar el día de ayer Si no estoy mal a fecha que grabo este video, pues de la nueva versión que se viene Y pues en pantalla estarán viendo la publicación que nos hicieron justamente el día de ayer Que es esta de aquí Que es básicamente la introducción o la imagen promocional del nuevo capítulo que van a agregar Que se llama Fall of the Human God, parte 1 Y bueno, ya están viendo quien está en pantalla, así que ya supondrán quien se va a venir Y sí, están viendo a Buzenbu Rango S Y dirán, si va a venir o es quizás que solamente están adelantando la historia Pues bueno, porque si han estado viendo los videos sabrán que se supondría que deberíamos de estar teniendo Luego de Kaigotsushi que tenemos actualmente Pues a Luwu y después a Ximing Que bueno, ahí tengo el video de los bander futuros Igualmente el orden como tal pues no pega Porque en global se toman sus libertades Ya que en global no tenemos versiones como tal O sea, numeradas Yo le llamo ahora mismo en global la 2.4 Porque bueno, la 2.0 fue cuando vino la versión china Bueno, la nueva clase china fue la 2.0 Y bueno, sí fue acorde según como fue en China Entonces después de ahí empecé a contar 2.1, 2.2 Y ahora mismo nos encontramos en global en la 2.4 Pero realmente no se enumeran Así que por eso es que no llevan un orden como tal a como fue en China Ya que no se enumeran en global Pero bueno, el punto Se supondría que otro personaje debería de venir Pero no me acuerdo si ese personaje tenía que ver con la historia Si es que nos van a adelantar a Busembu por el tema de historia Entonces claro que esa versión y la de Ximing No tienen que ver con la historia principal supongo Que eso no lo sabía porque estaba en chino Así que bueno, entonces si se quieren centrar en la historia principal Por eso es que está viniendo esta versión antes Y bueno, en China, ¿qué versión fue esta? Si nos vamos a Bilibili Pues nos encontramos aquí con la publicación Que hicieron hace ya bastante tiempo De hecho esta publicación fue hecha el 23 de febrero De este mismo año 2024 O sea, no llevamos tanto tiempo realmente desde que salió en China Sin medio año quizás Pero bueno, el punto es que aquí está la imagen Esta es la imagen promocional del capítulo que va a venir Y esta es de la versión 2.10 Porque así pasamos de la 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 8, 9 Y luego de eso pasó a la 10 Y luego está la 2.11 Ya después de eso, ya ahora sí va la 3.0 Y bueno, ahora mismo nos encontramos en la 3.2 Pero bueno, esta sería básicamente la publicación de ese entonces ¿Y qué hubo en este entonces justamente? Cuando anunciaron este capítulo Pues cuando anunciaron este capítulo Nos encontramos aquí con las típicas imágenes De lo que sería la versión Y aquí tenemos un resumen De lo que se vino en esta versión en su momento Que bueno, igual podemos verlo aquí resumido Pero creo que mejor vamos a ir a ver el video Pero ahora mismo por lo menos les voy a mostrar Que en este entonces justamente vino Busembu Rango S Que pues de todas formas Aunque digamos que adelantasen la historia nada más Y nos pusiesen otro personaje Como que no tiene mucho sentido Porque de todas formas en la historia como tal Nos prestan al personaje Así que como que no pegaría mucho diría yo Pero bueno, el punto es que en esta Entonces, en este entonces cuando vino este capítulo También vino Busembu Rango S Así que en global es bastante probable De que ella sea la que se venga De hecho no es que sea probable Creo que podemos hasta asegurar De que es Busembu Rango S la que se viene Pero bueno, haciendo de cuenta De que eso es así De que va a venir Busembu Rango S Pues vamos a ver Que nos vamos a encontrar En esta versión Pues si le damos aquí al video Aquí nos muestran La animación de gacha De Busembu Rango S Que pueden ver Que se pone el caballo blanco por un momento Ahí está Y bueno, ahí largo también Ahí regreso normal Básicamente esta es la evolución Vergil Que tenemos en Eidergezer Ahí vamos a ver un poquito del showcase Por si les interesa ver Pues cómo es Que es bastante rápida Así que yo diría que muchos Van a disfrutar su gameplay Es que básicamente una Vergil Así que si les gusta Este estilo de combate rápido Y muy vistoso Y bueno, vistoso Vistosamente rápido digamos Que igual es rápida también Pero si les gusta este tipo de personajes Pues ella Es un must pull O sea, tienen que tirar por ella sí o sí Si les gusta, claro Este tipo de personajes Ahí podemos ver más animaciones Hasta sacar letras ahí Bueno, tenemos aquí La compañera Y de hecho Busembu Rango S Se está esperando bastante Primero porque es compañera De Tsukuyomi Rango S Que bueno Tsukuyomi fue la primera Que vino cuando recién salió el juego La primera nueva que vino En la 1.0 Si no recuerdo mal Y es un personaje Que les gusta mucho Y pues algunos están ahí Queriendo utilizarla de nuevo Ya que ha pasado mucho tiempo Están usando otros TPS Pero quisieran Ir a un nuevo tipo de team Junto con Tsukuyomi Pues aprovechando que viene Busembu Rango S Pues podrán utilizarla Y justamente ellas Tienen sinergia Por decirlo así Tienen un Ultimate conjunto Además de que tienen Otro Ultimate conjunto Igualmente ellas dos Pero aquí es que se agrega Un tercer personaje Que luego lo vamos a ver Así que por eso es que también Estaba esperando bastante A Busembu Rango S Porque tiene un Ultimate De tres personajes Cosa que no se ha visto Desde prácticamente El inicio del juego Donde nos dan A la Bertrandi Rango B A la Senkibutengu Rango B Y a la Poseidón Rango A Que estas tres Tienen un Ultimate conjunto Desde ese entonces No veíamos algo así Pero bueno Ya veremos ese Ultimate Primero veamos Aquí el Ultimate De estas dos Ahí está La animación Como siempre Buenas animaciones De los Ultimates Ok ahí está Y aquí tenemos Los tres personajes Que van a tener Este Ultimate Triple digamos Que va a ser Igualmente Busembu Rango S Va a estar Tsukuyomi Rango S Y Kuninoto Kotachi O Kotachi para cortar Estas tres tendrán Este Ultimate Que bueno Algunos lo habrán visto Porque la Kotachi pues tiene Un plano en el cual Está la espalda Por decirlo así Y en muchos Les Les prendió la neurona Esa animación Que bueno Lo veremos ahora mismo Ahí está Ahí está El Neuron Activation Pero bueno Aquí está el Ultimate De tres personajes Lo dicho Cosa que no se ve Desde hace muchísimo tiempo Y bueno Pues ahí está Luego tenemos más cositas Ya fuera del tema De compañeras Que bueno Por cierto Como son compañeras Pues ya tenemos El equipo completo ahí Tres personajes Y listo Ya tenemos el equipo Pero bueno Tenemos aquí Un skin Que va a venir justamente En esta versión Si es que no lo cambian Puede que lo cambien Pero yo creería Que va a venir Que es esta skin Como No sé si es como de Colegiarla Por decirlo así O como un tipo De estudiante De policía Por los trajes Que tiene No lo sé realmente Pero bueno Vamos a ver aquí Como se ve con la skin Ahí está Qué bonita skin Bonita skin No es lo que quizás A muchos les gusta Pero me parece bonita Especialmente con esta Versión de cabello blanco Me gusta bastante Que por cierto No me había fijado Que tenía como Rasgos rosas Bueno aquí tenemos Que Tsukuyomi Rango S Va a tener Rerun Si es que no lo cambian Porque también estos banners Los han estado cambiando Así que puede que La cambien Pero yo creería Que va a venir La Tsukuyomi En banner Va a regresar Thor También al parecer Aquí creo que Quizás la van a poner Bueno Recientemente En China Han estado poniendo Algunos personajes En el banner De tickets amarillos No estoy seguro Si Thor Ya está en ese apartado Pero bueno Estas siete tickets amarillos Que es la Asura Ahí tendremos Tres banners extra Y aquí nos muestran Pues nuevos enemigos Que son estos tipos De enemigos Más tipo Tengu Por decirlo así Algo así Tenemos un nuevo O boss Que es esta Waifu Que ver no está mal Buen diseño Y tiene como una Bueno tiene como una Mariposa Pensaba que era una flor Que me recordaba A un personaje De Drakengard Que no me acuerdo el nombre Ahí tenemos Nuevos entornos Otros entornos más Otro más Ya ver Y estoy esperando Que venga la versión De PC Porque estos entornos En HD Fua Como sean de ver Y por cierto Si se preguntan No No han dicho Nada de global Todavía Todavía no tenemos Información Así que todavía Tengo que esperar Bueno Aquí nos están Dando sobre el evento Que vamos a tener Creo que este es el capítulo Nuevo Si no estoy mal New plot Prequel Creo que dice aquí Capítulo 18 Creo que es el que viene Tenemos aquí Un fondo Para el bond De Busembu Uno para Thor Que buen fondo Por cierto Aquí tenemos un minijuego Que es el de ritmo Ya lo hemos jugado Como dos veces Anteriormente En global Ahí están Varias canciones Bueno Lo hemos jugado Pero van a haber Nuevas canciones Obviamente Tanto de eventos Pasados Como de nuevo Y aquí nos dan Otros eventos más Tenemos este de aquí De la izquierda Que es el que tenemos También en global Ahora mismo Que es básicamente Un stage De enemigos Que tenemos que completar Simplemente eso Este otro No sé si este Es la raid No estoy seguro La verdad Porque está en China Así que no estoy seguro Este otro Si no estoy mal Es para farmear El nuevo set Que sí Vamos a tener un nuevo set Pero eso Lo vamos a hablar Cuando ya salga Busembu Y le hagamos una guía Bueno video Resumen Tenemos aquí Este modo de juego En el cual nos enfrentamos A un boss Que podemos enfrentarnos A una máxima dificultad Y estamos ahí En un ranking Pues este boss Va a ser Aquí la Thor Este otro de aquí Sinceramente No estoy seguro Que es Pero bueno Seguimos avanzando Bueno Se agregan Nuevos chivis A la housing Tenemos aquí A la Leviathan rango S A Shure rango S Y a Bertandi Rango A Y creo que Se va a agregar también La Busembu rango S Bueno Se agrega aquí A Sobek Esto no me acuerdo Cómo se llama Y bueno Aquí está Justamente La Busembu rango S Oh Estas son rojas Ah y tenemos Animaciones nuevas Aquí está La Thor Que se convierte En soy allí Al parecer Y tiene animación Con su martillo Que bueno Es una animación De los ataques Normales Que de por sí Ya tiene Pero ahora Se ve aquí En chibi Esto no estoy seguro Que es Supongo que le van A agregar Mejora A Asura No recuerdo Si ya tenía Así que no sé Si esto se refiere A que le van A meter mejoras Aquí tenemos El nuevo Factor Este es el Factor Que va A irle A justamente A la Busembu rango S Y luego tenemos Aquí el nuevo Set El cual Se lo voy a explicar Cuando ya salga El personaje Y le hagamos Su videito Así que Bueno Básicamente Esto es Lo que vamos A tener En la nueva Versión Que para Global Sería Básicamente La 2.5 Por decirlo así Realmente no hay Versiones Pero para Global Sería la 2.5 Y aquí en China Esto fue La 2.10 Así que bueno Supongo que Dentro de unos Minutos Estarán Publicando Quizás Más Información Al respecto Ya en Global Quizás ya estarán Publicando el video Que les he mostrado Aquí de China No estoy seguro Si ya lo mostraron De hecho Justamente estoy viendo Ahora mismo Porque estoy grabando En tiempo real Que acaban de publicar Algo Y bueno No publicaron Tal cual El trailer Pero si han publicado Justamente que es El capítulo 18 Parte 1 Y que esto Esta versión La 2.5 Va a venir El 9 de julio Lo dicho Estamos todavía A un poco menos De dos semanas Para que esto venga Y se va a acabar El 26 de agosto Así que Hay tiempo Para aprovechar La versión Y bueno Básicamente Esto es todo Así que Lo dejamos por aquí Gente Si les ha gustado Este video Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que sepan Cuando suba Un video nuevo Coménteme también Pues si Les parece bien Que Bucemo Rango S Venga tan rápido O hubiesen preferido Tener las otras Waifus Que en teoría Deberían de haberse venido Que son La Lu Wu Y la Shin Ming Antes de Bucemo Ahí me comentan Si les parece Que esto está bien O está mal Bueno Si les gustaban Las otras dos Y aún así Estaban indecisos Si iban a llegar A Bucemo Pues bueno Adelantaron a Bucemo Así que la van a poder sacar Antes Pero bueno Ahí les estaré leyendo Así que Sin más gente Agradecer A las personas Que siempre apoyan Con los videos En directos Y también que nos apoyan Con membresía Super chat Y super gracias Porque me ayudan A que pueda seguir Creando contenido Para ustedes Les estaré dejando Con más contenido Del canal Para que sigan Aprovechando El contenido Soy Cami Y nos vemos Hasta un próximo Video Chau Chau